ay diosito perdóname que cosa es esta dios santo esto llevado a otro nivel que asuste veracruz ahorita les salió de hoy les traigo un video que como ya vieron aquí abajo en el titulo vamos a estar probando alguna que otra ropa bastante rara extravagante extra de wish así que todos esos son los paquetes que me llegaron cabe mencionar que ya tiene un montón de rato así que no se preocupen esto tiene como un mes y medio más o menos o dos que me llegó solamente que quería esperarme un poquito y dije ok creo que ya es momento justo y necesario de hacer esto ver cómo se ven las prendas salir un poquito de lo que generalmente yo uso porque todo esto nada más de verlo en la imagen me quedé así como Nuri qué vas a hacer, qué estás haciendo, por qué te vas a poner eso así que sin tanto bla 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 comencemos oigan y si no saben quién soy yo pues me llamo Nuri Jiménez te invito a que te suscribas a mi canal aquí abajo hay un botón que dice suscribirse es completamente gratis también que le piques a la campanita para que yo te avise cuando subo video nuevo y ahora sí que voy a empezar diciéndoles que todos los precios los voy a estar dejando por aquí la imagen para que ustedes puedan ver cómo es que Wish te lo vende ustedes saben que Wish tarda un montón de tiempo para que te llegue el producto aproximadamente de dos meses hasta tres meses y pues sí, este me llegó como mes y medio, casi dos para que tengan conciencia de que lo que van a pedir va a tardar un montón que no sabemos cómo es que venga porque la verdad la ropa yo le dudo muchísimo en Wish porque la calidad pues yo creo que sí varía muchísimo y aparte que los precios algunos son muy tentadores pero otros no tanto y hay que buscarle y variarle y todo porque sí hay como mucha variación a veces es la misma foto de la misma ropa pero te lo venden acá como en unos 10 dólares más caro o más barato así para que le echen un ojito y ahora sí que ay diosito perdóname pero bueno vamos a ver primero voy a agarrar esta que como pueden ver todo lo pedí en talla S viene perfectamente empacadito y pues bueno vamos a ver vamos a ver híjole no me juzguen no me acuerdo qué es esto por cierto uy ok viene con su tirita para no me acuerdo ni qué uuuh ok es este vestido que la verdad si hubiera venido en morado me hubiera recordado mucho a Selena Quintanilla y pues viene con su manguita para que tenga como que el hombro descubierto trae esto me gusta porque trae como la esponjita para que no tengas que ponerte bra porque ya viene aquí protegido y pues no me acuerdo para qué es esta cinta era para aquí en medio para que te lo puedas amarrar y se vea todavía más bonito la tela lo voy a ser muy sincera la tela está un poquito transparentosa y pues es esa de brillitos no está tan mal la verdad porque no está tan mal he visto este tipo de telas en diferentes tiendas entonces no creo como que esté tan mal del todo así que conforme a tela no creo que venga mal viene bien cosido todo entonces bueno vamos a probarnoslo y ver qué tal oigan este la verdad lo voy a decir muy 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 la verdad no está nada mal la tela sí está un poco delgada pero no se transparenta solamente que está un poco rabón sí está un poco raboncito digo no usaría esto ahorita a lo mejor para una foto está bonito no lo lleno muy bien de aquí y las copas no me gustan tanto pero eso se pueden cambiar y listo pero la verdad este está muy padre yo creo que si estuviera un poquito más barbo se saldría con él o me tomaría una foto porque sí me gusta cómo se ve está muy sexy muy bonito sutil de por aquí y pues la calidad como les comento no me parece nada mal me gustan los detalles que tiene de la manga esta parte de aquí en medio la tela se ve muy bien no esperaba creo que este era como los que más me gustaban de todos podría decir que me lo podría poner a excepción de que sí está un poco cortito pero está muy padre me gusta el color me gusta todo me gusta en la mañana me gustas tú súper súper bien y lo cortito pero se ve muy bonito ustedes que opinan segundo vestido creo que la mayoría que te digo creo que todos son vestidos esto es un color cafecito ok como como esto ok creo que esto va aquí en el cuello va en el cuello ok si va en el cuello ok ya medio lo entendí la tela deja mucho que desear la verdad he visto también como quiera ese tipo de telas en vestido yo no me acordaba que tenía este detalle para la pierna para que se vea sensual la verdad es que yo no saldría con esto para nada pero bueno ahorita ustedes que lo vayan a ver me van a decir qué opinan acerca de esto pues en calidad esto es un simple elástico así como con brillito no sé si alcancen a apreciar muy bien pero no sé déjenme me lo mido para que ustedes puedan opinar y puedan ver qué tan bien o qué tan mal se ve Jesús de Veracruz o sea esto tuve que ponérmelo un poquito más aquí arriba porque si no esto se me baja obviamente no me iba a quitar el bra amigos eso no iba a pasar seguimos con la ropa indecente y abierta así súper sensual pero yo no me pondría esto ni para salir no 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 ustedes qué opinan me siento como que no me puedo mover porque siento que se me va a mover todo y se me va a caer pero así es como se ven estos vestidos creo que en mi vida me había puesto algo así ni siquiera en broma ni para ver cómo se me veía y aquí estoy exponiéndome con ustedes así que por favor comenten y díganme eh ustedes se pondrían esto ustedes se pondrían esto porque yo sé que mucha gente sí o sea por eso lo ponen verdad pero yo en lo personal no me siento cómoda amigos soy como más tapadita si mejor podría poner cosas un poco rabonas pero ay no ay ya me voy ya me voy vamos con lo siguiente y esto es veo las telas súper delgaditas esto es como más satín y aquí sí trae como que el brillito puesto uy pero siento que esto está súper endeble la parte de atrás se ve toda como corrugada vean esto de aquí se supone que es como esos vestiditos satinaditos que caen un poquito de aquí en medio que se usan mucho y que se ven muy bonitos y dije bueno eso está muy padre se me hace que es algo que se puede ver bien a lo mejor puesto ya se ve diferente no les prometo mucho pero la verdad es que la parte de atrás me deja mucho que desear no me gusta como se está viendo el asuntacho y pues a ver viene acá con todo y exclusive selection pues no se ve viene con su zipper invisible pero viene mal cosido esta cosa se ve muy corrugada y se ve muy arrugada así que bueno pues ay disculpen como se ve lo arrugadito vamos a ver como se ve esta prenda y como se luce oigan realmente este vestido no está tan mal tiene que quedar un poco más holgado para que eso se vea más bonito que esto luzca más como así bueno esa es mi manera de pensar pero no se ve tan mal retiro lo dicho de lo que estaba diciendo creo que esto de aquí corrugado hasta hace que se te vea una forma más bonita en el cuerpo no sé qué dicen ustedes pero a mí la verdad no me disgusta para nada no me disgusta de hecho ahorita lo dio mi mamá y me dijo oye se ve bonito y pues en calidad no 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 sé qué decirles amigo no está tan mal creo que la percha aparte de que hay que ponernos las cosas claro claro está que muchas de las cosas me han sorprendido a lo que dije y a lo que estoy viendo sí me gusta me gusta cómo se ve se me hace muy como sexy de hecho la tela me gusta este tipo de satín ustedes saben que a mí no me gustan las prendas que brillo sé mucho en tipo satín pero este sí me gusta me gusta cómo se amolda el cuerpo siento que se ve muy bonito estoy muy sorprendida la verdad es que sí vamos con algo negro a mí lo negro saben que me gusta muchísimo todo lo pedí así como muy brillo siento algo que no estoy muy acostumbrada a ponerme esta tela pica pero siento que me va a picar hasta y no hombre y se transparenta no sé si alcance a ver que se transparenta ahí miren ok sí medio se transparenta no medio 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 y aparte trae de lado a lado esta cosa oh my god o sea disculpen que se me vea en la imagen un poquito mi ropa interior pero realmente no le hallo la forma de cómo ponerse esto y pues ok esta cosa se supone que debería de brillar más pero la tela no nos ayudó a que esto brillara más entonces no lo sé no lo sé apenas verlo puesto pero nada de esto nada de esto creo que me lo pondría de excepción así nada más a simple vista del primero y el tercero pero en expensas de ver cómo se ve ok me queda bastante grande de por aquí tuve que o sea que que cosa es esta dios santo diosito perdóname querido público que está por aquí perdón no neta salirme de mi zona de confort es esto llevado a otro nivel ¿quién te pone esto neta mis respetos porque yo no yo no saldría así amigos esto ni en otra época y aparte si me queda un poquito grande de aquí arriba de por acá oigan no puedo con esto se los juro no puedo me voy a me voy a poner a modelar así porque realmente yo me pondría estos vestidos pero sin esto oigan sin esto esto ya es un abuso a la comodidad y al respeto o sea no ya me voy de aquí no vamos ahora vamos con el penúltimo y este es uno de los más transparentosos de todos y creo que este va a soltar de brillo ya está soltando brillo brillan más brillan más y una estrella serás con este me voy a sentir kim kardashian o no o sea vean esto todo el brillo todo lo que da y en la parte de aquí abajo todo el transparente posible esto está bueno para halloween pero con una peluca y acá no 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 ni para halloween la verdad no oigan pues no sé qué decirles respecto a esto más que aguas con el brillo porque en verdad te va a dejar toda brillosa esto es para un carnaval o algo así yo no me pondría nada de esto hubiera pensado a lo mejor que eso estaba abordado sí claro el precio no creo pero ok vamos a ver qué opinan ustedes acerca de esto ok amigos aquí está este de por aquí solamente que a mí me queda un poco grande pero a decir verdad no está tan pure o sea como que como que sí pero no porque aquí abajo como que se medio mete la situación pero no está tan mal bueno no sé como ustedes pueden verlo la verdad es que pues para algo medio extra que necesiten y en verdad si ustedes tienen acá el cuerpazo pues la verdad no no se ve tan mal digo depende de la ocasión le vamos a dar un 6 un 6 porque no me quedó bien verdad pero pues pues bueno ahí va vean o sea creo que se alcanza a perder un poquito porque está todo aquí muy muy blanco muy pero me siento como que voy a salir como en un como en un festival o algo de eso así como de Brasil o algo pero me falta la cosa hasta en la cabeza me siento bien Kardashian ojalá que me hubiera quedado bien porque si me hubiera quedado bien hubiera sido algo así y esto de aquí abajo un poquito más pegadito pero se hubiera visto más o menos de esta manera y por último pedí un vestido pegado de látex y quiero ver qué tan látex es esto ok vamos a ver y rojo rojo pasión si siento el plástico a todo lo que da y es este vestido de por aquí que se siente bastante plástico o sea como tipo látex uy por dentro se siente como bien caliente la tela como para que te haces todavía más no viene tan mal hecho la verdad solamente que no sé qué tan bien me quede y qué tan bien me vaya a estirar porque eso tiene que quedar súper pegado para que se amolde bien a tu cuerpo y obviamente se ve así como que bien bien padre bien sexy pero vamos a ver qué tal esto no me veo me siento como para bombero o algo no ok déjenme me mido este último ok aquí tenemos este vestido que la verdad es que de aquí me queda bien grande digo no me sorprende pero sí me queda bastante grande del cuerpo sí me entalla súper bien siento como que sí tuvieron mi mamá me tuvo que ayudar a subirlo completamente pero vean la verdad es que no me molesta la calidad de la tela siento que es una calidad buena para hacer porque todo lo que es látex sí la verdad es algo caro entonces siento como que este material se ve muy bien no se ve tan chafa si tú bueno si lo mando arreglar un poquito como que de aquí creo que en otros tiempos en otra época en otra edad sí hubiera salido con un vestido como este creo que sí amigas si están viendo esto ustedes díganme si me hubiera atreído a usar un vestido como este yo creo que sí la verdad es que me queda solamente un poco grande de la cintura pero me queda muy bien de aquí no me disgusta tantísimo este la verdad solamente hay que acomodarlo un poco y listo ahora y bueno no nos espero que les haya gustado muchísimo este videíto si quieren que les haga más con ropa extraña de Wish solamente déjenmelo aquí abajo en los comentarios y recuerda que si te gustó no olvides regalarme un like no olvides suscribirte al canal tampoco olvides picarle a la camarita como ya les dije al principio dejarme aquí abajo su comentario cuál creen que es el menos peor o peor más bien antes de que me digan ya sé que se dice peor cuál es el menos peor de todas estas seis prendas que les acabo de mostrar y cuál es el que menos les gustó yo ya tengo mis elegidos los elegidos y nos vemos en el siguiente video bye bye